Brian David y J. Cristian Uy, baby, baby Sin tembladera, sin tembladera Se hace montor y J. Cristian Volumen de espionzo Brian David que le mete Somos el jugo perfecto Para formar al garete Se hace montor y J. Cristian Brian David que le mete Somos el jugo perfecto Para formar al garete Uy, ya esto se activó Y me dieron ganas El que le toma ron Se montó DJ Cristian El del bozarrón El que le pone el peluque El que le pone el vacilón Aquí está DJ Cristian El del bozarrón Ey, este es el J. Ma, J. Ma, J. Ma Junto a Chris y Ronnie, ¿cómo? Esta es la llamada, volumen 18 El máximo líder Hola, sé que prometí No llamarte Y mucho menos a estas horas Pero si me contestaste Es porque te encuentras sola Goza, papulín El panchirrí y el chinales Los cometigres de Alemania ¿Dónde andará? Aquel que presume a gritos que es tu dueño Que no está cuidando tus sueños Mientras tú me extrañas más Él no imagina esa llamada De mi parte nunca sabrá nada Porque si llega a enterarse ¿Qué fue? Se le va a partir el arma Dile, dile Atrévete Y esta es la llamada Llamada Que a ti te vuelve loca Loca La voz que te provoca Viento ser rosa Alier Aquel que presume a gritos que es tu dueño Isa y Marcela Gómez Alvarito Junior Alvarito Junior Y Guillén Calicona El panchirí va a llamar De mi parte nunca sabrá nada Porque si llega a enterarse Se le va a partir el alma Atrévete Esta es la llamada Somos El nivel más alto del género DJ Cristian Aparito Canole Angelito Castro El peluque El peluque Oh my god Oh my god Son los dueños del cambio Conmigo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Mameciéndola mi lengua No lo pienses Puede estar haciendo lo mismo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Y elimina la llamada de registro Tú y yo Mameciéndola mi ritmo Que perreo esa canción Oye de nuevo Y el salantero Yo-Yo y su hija Mariluna Gordo Marlene Oye Mañe El bombero de moda Oh my god Oh my god Son los dueños del cambio Conmigo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada de registro Tú y yo Mameciéndola mi ritmo No lo pienses Puede estar haciendo lo mismo Ven y conmigo escapate Y el matere El flow Y el cachaco Rx Y en el mozón Johnny Vallejo Sergio Cuba Y a los licor Goza Ven y borracha Podemos repetir y no se entera Y el letra inocente Si se entera se altera Y ahora voy a colocarte En mi cama te espera Goza Jelly Y las muñequitas Podemos repetir y no se entera Es más gruesa mi papá Si Dios te bendiga papi Soneca Soneca Esa es la mente Y Doctor Cristian Villera Ven y listo Y elimina la llamada del registro Tú y yo Mamiciéndola mi ritmo Conmigo escapate Ven y listo Y elimina la llamada del registro Elimina la Mamiciéndola mi ritmo Antonio y Alfonso Madera William del Sucre Y Ángel Arnedo Lucho AX en la victoria Y Nandy Chevrolet Hey Atrúvete Atrúvete En Chinú Yair Espectáculo La voz que te provoca